El caso de maltrato y crueldad animal fue dado a conocer en Oaxaca, ahora a manos de elementos de la Policía Municipal de Ocotlán de Morelos, localidad de los valles centrales a quienes se acusa de atropellar a un perrito. La denuncia se dio a conocer este martes a través de un video difundido en las redes sociales, donde se observa a los uniformados arrollar al canino en calles de dicho municipio. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca notificó el inicio de la carpeta de investigación 3382, diagonal 2023, por el delito de maltrato animal y crueldad animal contra los policías implicados. Tras lo sucedido, la Dirección de Abrego de Haciendas Previas tomó conocimiento del caso, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el levantamiento del cadáver del lomito y lo trasladaron al Instituto de Servicios Periciales para que el perrito veterinario realice las pruebas científicas correspondientes. Este es el tercer caso de crueldad animal que se registra en la entidad, solo en lo que va de septiembre. En tres denuncias, la víctima fue un perrito que perdió la vida como consecuencia de maltrato. Y en lo que va de este año, la Fiscalía de Oaxaca tiene registro de 14 casos de privación de la vida como consecuencia de maltrato animal, así como 108 carpetas de investigación por el delito de crueldad animal y agonía. Ante ello, mediante un comunicado, la Instancia de Procuración de Justicia hizo un llamado a la población a respetar la vida animal, principalmente a las y los servidores públicos encargados de la seguridad, pues son ellos quienes tienen el deber de hacer cumplir la ley.